¿Cómo están esta noche? Van a cantar conmigo esta noche canciones hermosas Como esta canción Del disco de Romance Y de Segundo Romance también El señor Armando Manzanero A ver si la reconocen Canten conmigo esta noche No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro desbocar De tus besos Sus abrazos De lo bien que nos pasamos No sé tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Por la noche Que me diste Y el momento Que con besos construiste No sé tú Pero yo Pero yo Te busco en gana No sé tú No sé tú No sé tú De lo bien que nos pasamos No sé tú No sé tú No sé tú Gracias por ver el video.